Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó en el puerto Matamoros un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado a visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban como les tenían miedo y a todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara mandó llamar los empleados para que los desarmara Primero a Daniel cantó la pistola le quitaron y después a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando esta iba a intervenir por la espalda le pegaron no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera su pistola disparó de dos balazos certeros el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido orgullo de la frontera donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me despido señores de esta región aquí termina el corrido ya murió Dimas de León Voy a relatar la historia de unos hechos criminales La causa fue el contrabando en Bravo Como todos lo saben ha muerto Santos Cantú lo matan los federales Un día 15 de junio no me quisiera acordar Ráfagas de metralletas se volvieron a escuchar Soldados de infantería la judicial federal En el rancho las tranquitas como a las ocho serían Cuando pasó una avioneta Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Santos Cantú le gritaba cuando estaba mal herido Música Soldados y judiciales vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres porque nunca habían podido Música Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Música Santos se encontraba muerto y su cuerpo levantaron Lo llevan a Monterrey la capital del estado Música Adiós rancho las tranquitas mis hijos y mi señora Música Adiós mi compadre Luis pira para mi la gloria Ya no les vuelvo a cantar Esa María la traidora Música 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 Adiós para siempre me voy alma amiga Al destrozado toda mi ilusión Música Música Bacando en las noches las horas me paso pensando pensando Lo triste que estoy Música Mi hogar lo frecuento con mucho retraso Camino y camino no se a donde voy Música Tal vez sea en tu busca siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Música Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar Música La noche esta triste las estrellas lloran Desde que te fuiste nunca me abandonan Música Música Los árboles secos la calle desierta La plaza esta muerta ya no oigo tu voz Música Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Música Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar Música 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 Se oye roguero un motor como un león poderoso Música Es de edición limitada un Transam 98 Llegaba Rolando Jr. Llegaba Rolando Jr. En su convertible rojo Música De un brinco bajó del carro con su pistola fajada Música En la mano un R15 que traía lanzagranadas También bajaron del carro los dos que lo acompañaban Música Aunque nunca se ha rajado Aunque nunca se ha rajado no ha tenido que matar Música Es un hombre muy alegre que le gusta la amistad Le gusta escuchar corridos y hacer sus armas sonar Música Música No le gusta usar las drogas Porque dice que es mejor Música Con dos o tres bucanitas disfruto más el amor Música Y de él y yo las mujeres Y hasta me dan más valor Música Sin las hembras en el mundo seríamos como papel Música Lo más hermoso en la vida es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo tal vez lo dejó para él Música Música No porque me ven con armas piensen que soy su rival Música Música Me gusta todo lo bueno Joyas de fino metal Los invito a mis pachangas En mi rancho el cementer Música Música Yo soy de Laredo, Texas Me encuentran a cualquier hora Música Música Los que por mi dan la vida Se los presentaré ahora El César y Beto Chino Los dos son de Sinaloa Música 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 Le pisó la cola al gato Quería escuchar su maudido Música Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido Música El loncho si iba muy cerca Le tocaron unos tiros Música Música En compañía de su esposa Su juera linda y querida Música Música Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Música Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Música Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicían todos sus amigos Música Un comandante de ley Por todos reconocido Música Música Ayudo mucho a los pobres De todos agradecido De donde fuera la gente Música Padre le eran bienvenidos Música Música Mayo me es tan inocente Tienes fechas respetadas Música Música Dieron muerte a un gran valiente En calle ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver No me volverán a ver Ahí les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Música 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 Cuantos jilgueros y censón te veo pasar Música Pero que triste cantan esas abecillas Música Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Música Donde descansa el general Francisco Villar Música Música Lloran al ver Música Música Aquella tumba Música Donde descansa para siempre el general Música Música Sin un clavel Música Sin un clavel Sin flor ninguna Música Son hojas secas que le ofrece el vendaval Música De sus dorados nadie quiere recordar Música Que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua Música Solo las aves que golpean sobre Parral Música Van a llorar sobre la tumba abandonada Música 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 Solo no fue Música 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 A su sepulcro su oración fue a murmurar Música 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 Cual buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar Y que sus trinos se oigan en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós, mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ahí en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que el tanto amo Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete Tras la barda han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno Porque es un hombre completo No le temenían la muerte Cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia lo buscaba Al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió de hormiga O se lo tragó la tierra Con amparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se les pide el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Orenita Orenita aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte de besos El que busca ser tu porvenir Y llenarte de buquistadiesos Solo falta que digas que sí Pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo Donde vivas conmigo feliz Dije que sí morenita no tardes Tu albañil será muy querendón Y serás tú la reina de mi alma Aunque a veces en el vacilón Echa el aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música Música Solo falta que digas que sí, pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo feliz, y que sí morenita no tardes Tu albañil será muy querendón, y serás tú la reina de mi alma Aunque a veces en el vacilón, echa el aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios, que completa tendrás tu semana Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor Que ahí anda rolando, y una hora ya le desea andar paseando El espadre en la cintura siempre anda acariciando En un alincón del daño, y un amor anda buscando Pura gente de confianza siempre se junta con él Armados con metralletas y algo puede suceder Y siempre trae a su lado, una bonita mujer Y los gustos de Rolando, ahorita los contaré Los caballos de carreras, y la divina mujer Y los carros deportivos, siempre han sido su querer En las fiestas que le canto van amigos de a montones Y cerquita está su hermano, también su amigo Yo Flores, el famoso güero Peña Y otros que no sé su nombre Cuando anda contento el junior, grita con alegría El día 6 de noviembre, que se festeja Mi día, que me canta el mero león, mi padrino Quintanilla Que se oiga sonar el cuerno, que retumbe la tambora Cuando festeja, rolando, Dios nos bendiga La hora, las noches, las hace días Y el reloj, no marca la hora Para escribir la canción que están oyendo Tuve que hacerte la trama, el personaje Y aprovechando, de aquí me estoy despidiendo Solo de ida, ajuste para el pasaje Estoy a punto, de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón, mis pertenencias Con la cobija, envuelta junto al sombrero Tan maltratada, al igual que mi existencia Junto a ese perro, que friolento no me deja Entre las buenas y las malas van conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mi resto Los mismos que ellas en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con instafiate Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Con que comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa' que me lloran si yo sé que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus oídos me refleja su quebranto Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas van conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que ellas en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con instafiate Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa, de esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Música Se puso un vestido negro Cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto Hasta que quede vengado Porque a Alfredo lo mataron La traición y desarmado Música Hay quien le teme a la chacha Por su carácter de piedra Música Con matamor o la ven En una suburbia negra No cambiará de color Hasta el fin de la tragedia Música Once años pasaron ya Que a nosotros hay vestido negro Música La prensa anunció la muerte Del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Quien mandó Los pistoleros Música Música Las calles de Matamor Serán siempre Serán siempre Fiel testigos Música De la muerte De los hombres Que se echaron Enemigos Que no andaban Por las ramas Y perdonaban Amigos Música Los caballos Que prefiere Un moro Y una alzana Música A sus hijos Se instruyó Desde una edad muy temprana Con becerras Y potrancas La coleadera Y mangana Música Once años Pasaron ya Que anoche Hay vestido negro Música La prensa Anunció la muerte Del asesino De Alfredo Pero el misterio Quien mandó Los pistoleros Música 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 Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran, y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina, por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve 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 lampada y unknowns Claeser mareina Europea Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por su amor, chacita Yo juro mi vida cambio Nomás dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices ¿Qué día y a qué hora vuelvo? Soy hombre completo Para sus tratos Solo una palabra tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos porque aquí asusten mi amor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices ¿Qué día y a qué horas vuelvo? Soy hombre completo Y para sus tratos Solo una palabra tengo Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerda siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz Cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes O tienes que decir De ti me voy No quiero ya Jamás saber Lo que me hiciste No tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz Cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes Y esto tienes que decir De ti me voy No quiero ya Jamás saber Lo que me hiciste No tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Al pie de tu sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Y ya 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 Tu frase que es tierra y libertad Allá en la Chinameca donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa a honor Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe Blanca Flor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga Hoy la que venga es muy bienvenida Si quiere irse Cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario yo la bendigo Por el cariño que un día me dio Y si algún día yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor Se lo daría que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga es muy bienvenida Si quiere irse Cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta A la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitaran las veredas Pero las querencias ¿Cuándo? Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban en el agua Y dibujen en el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California lo tenían encerrado, presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Bazán les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tiene a limpiar la conciencia Sabía que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras, que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós, prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Soy hijo del contrabando Fuerencia que me dejaron Por andar en estos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Paseándome entre las gentes Que nunca les daba sueño De la mercancía mal fina Estos hombres eran dueños Solo le pido a San Judas Que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso El negocio en que yo estoy Soy hijo del contrabando También tengo a mis hermanos Que siempre estamos dispuestos Para tendernos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Maldito dinero Tú tienes la culpa De todas mis penas Nunca fuiste mío Nunca en mis bolsillos Hiciste tu nido Como me faltaste Nunca tuve amores Ni tampoco amigos No saben mi nombre Y para mencionarme Me llaman mendigo Yo sé que las penas Que viajan conmigo Son de color negro Y si no me rindo Es por la esperanza De hacer algo bueno Aunque soy un padre Una marioneta En mi mundo incierto Envidia no siento De mis semejantes Benditos del cielo Ya vendrá la mía Morirán mis penas Cambiará mi suerte Y tal vez mis sueños Mis más grandes sueños Ya ni me interesen Y si no me cambia Seguiré bordeando Mi negro sendero Al fin ni los dioses Ni el sol Ni la tierra Ni el mar Son eternos Las hojas del tiempo Habrán de escribirse Aunque llueva fuego Somos pasajeros Solamente el alma Tiene vuelo eterno Si no me disculpo Es porque en la vida No aprendí a inclinarme Para no ofenderlos Ahí la dejamos Tengo que marcharme Ya vendrán a mí A morirán mis penas Cambiará mi suerte Y tal vez mis sueños Mis más grandes sueños Ya ni me interesen Y si no me cambia Seguiré bordeando Mi negro sendero Al fin ni los dioses Ni el sol Ni la tierra Ni el mar Son eternos Hoy ya lo supe Tú no eres mía Tonta por fiar Tonta por fiar De mi corazón Adiós para siempre Me voy Alma mía Al destrozado Toda mi ilusión Tonta por fiar Vagando en las noches Las horas me paso Pensando, pensando Lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento Con mucho retraso Camino y camino No sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar La noche está triste Las estrellas lloran Desde que te fuiste Nunca me abandonan Los árboles secos La calle desierta La plaza está muerta Ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar Música De repente me ilusionas Tu semente me acaricia Sin pensarlo Y de repente Me destrozas y me pinzas De la gloria al infierno Me cargas Como si fuera un papalote En el aire Que cuando quieres Le das hilo y le jalas De la gloria al infierno Me tienes Como si fuera una paloma Enjaulada Que cuando quieres Le das alas O encienas De la gloria al infierno Que cosas Que cosas tiene la vida Que magia Acostumbrada Inconforme a tus plantas De la gloria al infierno De la gloria al infierno Me cargas Como si fuera un papalote En el aire En el aire Que cuando quieres Le das hilo Ay que magia Que magia Acostumbrada Inconforme a tus plantas De la gloria al infierno De la gloria al infierno Los caballos, los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Música Pasan los años, sus recuerdos dan la historia De Pancho Villa, que a su México dejó En su memoria, con orgullo lo decía Acepto el reto, que la vida me marcó Fue Pancho Villa, decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Autoridad 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 Es el nombre que mereces Por ser valiente Y que solo se formó Vengo con gusto La deshonra de su hermana Allí en sus tropas Treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa, decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y ahí en su celda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de no se la llevó Y que ganaron con mocharle la cabeza Y que ganaron con mocharle la cabeza Y que ganaron con mocharle la cabeza Y que ganaron con mocharle la cabeza